...y empecé a tirar porque tiraba mi hermano... ...el que iba justo después de mí, mi hermano Elías... ...que ha estado en los Juegos Olímpicos de Londres participando... ...y él tiraba en casa y al final nos fuimos enganchando todo... ...yo es que empecé muy tarde... ...empecé a practicar tiro con arco con 19 años... ...yo estaba pasando por una época un poco... ...delica personalmente... ...y fue como una especie de vía de escape... ...fue como hacer algo distinto, gente nueva... ...sabes, algo diferente... ...no te puedo decir que haya... ...un punto exacto en el que dices... ...ahora voy a competir o ahora no... ...esto empieza, 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 empieza... ...y llegó un momento que abrí los ojos de repente... ...y me vi casi casi en el equipo nacional... ...yo guardo recuerdos muy buenos... ...del primer campeonato de España que gané... ...yo estaba aquí en Jaén... ...este campo que veis ahora aquí no lo teníamos... ...yo entrenaba en mi casa, en el jardín de casa... ...en el que sólo tenía 30 metros... ...imagínate lo que era... ...tenés que competir a 70 metros... ...cuando tú sólo puedes entrenar a 30... ...a mí me gustaría mucho conseguir una... ...una medalla internacional en algún campeonato importante... ...vamos, importante... ...me refiero a un mundial o a un europeo de aire libre... ...a lo mejor equipo yo para competir... ...para que compitan conmigo no lo sé... ...pero creando un equipo pequeño de niños... ...que vayan... ...que vayan creciendo, avanzando... ...y convirtiéndose en deportistas muy buenos... ...sí, desde luego... ...sí que me sigue apeticiendo muchísimo... ...el tema del equipo nacional... ...y de salir... ...y de salir y representar... ...y representar España, desde luego...